El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está considerando utilizar a elementos de las Fuerzas Armadas para su seguridad personal, pues constantemente se lo están planteando sus familiares y su equipo de trabajo. En conferencia de prensa, el tabasqueño indicó que actualmente se está actuando de manera responsable con la ayudantía conformada por 10 hombres y 10 mujeres que en todo momento se encuentran junto a él, no obstante, comentó que existen sus riesgos. Asimismo, López Obrador señaló que aún no es un hecho, ya que considera que no percibe ninguna amenaza, sin embargo, cualquier decisión que tome en el futuro cercano lo informará con anticipación a los medios de comunicación. Estamos tomando en consideración todos estos elementos y poco a poco vamos a ir informándoles sobre este asunto. Yo no siento, no percibo ninguna amenaza. De todas formas debemos de actuar con precaución por el encargo que tenemos. Formula, December 5, 2018 ¿Qué pasó? La consideración llegó luego de que el día de ayer cuando finalizaba la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, una mujer burló la seguridad para entregarle al tabasqueño unos documentos y pedirle apoyo a favor de los indígenas. Tras dicho acontecimiento, López Obrador reiteró que tiene muy presente la responsabilidad que tiene al ser jefe de Estado, así como las recomendaciones que ha recibido de cercanos, sin embargo, no quiere dejar de tener contacto cercano con la ciudadanía mexicana, ya que así es como ha estado durante los últimos años de su vida. Los ciudadanos en general me cuidan, incluido los soldados que son pueblo uniformado, pues todos me protegen. No quiero perder la relación con los ciudadanos. Foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O con información de SDP Noticias, Radio Fórmula y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.